Señorías, voy a resumir. Se nos pide el apoyo para un Gobierno y para una legislatura que va a durar lo que quiera y le convenga a Esquerra Republicana. Así lo ha dicho aquí y usted lo ha admitido sin rechistar. Nos piden un cheque en blanco para lo que acuerde un Gobierno de coalición, PSOE-Podemos, sin contar con el resto de los partidos y la Generalitat, se someta a referéndum en Cataluña sin que participe en el resto de los españoles. Señor Sánchez, esto no solo no es democrático, sino que es una gravísima irresponsabilidad y pone en riesgo el Estado de las autonomías. Yo no sé si usted se da cuenta lo que supone para el deterioro de la imagen de España y de nuestras instituciones, lo que puede suponer esto en Europa con un Gobierno en estas condiciones. Señorías, queremos un Gobierno para España, pero un Gobierno estable. Queremos un Gobierno estable para Cantabria. Solo queremos que se cumplan sus compromisos sin aprovecharnos ahora, pero no a cualquier precio. Me dijo el sábado que no me entendía. Es muy sencillo. Estamos de acuerdo en una mesa de diálogo para Cataluña. Si lo que acuerda el Gobierno de España lo votamos todos los españoles, votaría sí. Si solo lo votan en Cataluña, votaría no. No hemos cambiado. Nuestra posición la anticipé aquí en julio. La fijamos en la campaña electoral. Se la recordé durante las negociaciones. Y la mantenemos ahora. Y para terminar, esto no responde a una decisión personal de nadie. Es una decisión política tomada democráticamente por la ejecutiva del Partido Regionalista de Cantabria por unanimidad. Gracias, señor Mazón. En último lugar, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Guitarte Jimeno.